Música Esta palestra, algunos ya la han visto parecida, a vitrigo a pipi, me pidieron que hiciera un resumen de las tendencias de la panadería y la confitería en Europa. Y eso es lo que aquí vamos a ver. Pero quiero aprovechar la palestra anterior porque había una agenda de la lideranza y el primer punto de la agenda era actitud positiva. El pan, la anterior por favor, es el primer alimento de la humanidad, el primer alimento natural y un alimento que ha luchado contra el hambre de la humanidad sin intoxicaciones alimentarias. Los panaderos están muy orgullosos, orgullosos, sí, del pan, muy orgullosos de lo que hacen todos los días, muy orgullosos de suministrar a la sociedad que viven el primer alimento de los hombres, el primer alimento natural. Tan importante es que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en su logo, tiene una espiga de trigo y el lema de la FAO es FIAT PARIS, que en latín quiere decir que se FASA o PAN. Fíjense si tenemos que tener, como decía la palestrante anterior, una actitud positiva porque el pan es el alimento más importante que existe y los panaderos son las personas que hacen, que fabrican ese alimento todos los días. Bueno, ¿cuáles son las tendencias de la panificación en Europa en estos momentos? La primera es innovación mezclada con tradición, es decir, productos y procesos innovadores, pero como mi abuela los hubiera hecho. Esto es fundamental. En Europa el consumidor está buscando panes nuevos, con materias primas nuevas, con procesos nuevos, pero tradicionales, artesanos, como si los hicieran en casa. Y eso es lo que está ahora mismo más, es la tendencia más actual en estos momentos en la Unión Europea. La segunda tendencia clarísima es la globalización. El mundo cada vez es más menino, cada vez es más pequeño, y el intercambio de informaciones y de experiencias es fundamental. Yo les puedo decir que las mejores panaderías en cuanto a conjunto de servicios que he visto en el mundo son las panaderías brasileñas, las mejores. No conozco en ningún sitio del mundo una panadería donde tengan tantos servicios, tantos productos como tienen aquí. Las panaderías, por ejemplo, en el tema de bolos para bodas, para fiestas, más espectaculares que he visto son en México. Impresionantes. Pero no lo digo yo, lo dice el presidente de la Unión Internacional, que es alemán, y a los alemanes les cuesta mucho reconocer que haya algo mejor que lo que tienen en Alemania. Bueno, pues él dice siempre que las panaderías más completas las ha visto en Brasil y que la panadería más espectacular que ha visto de tartas, de bolos, la ha visto en México. Y a la vez, yo creo que ir a una panadería alemana, por ejemplo, es una experiencia para el sabor, una experiencia para el gusto, una experiencia de ver unos panes espectaculares, artesanos, con una variedad tremenda. Eso es la globalización. Y ahora, la segunda punto que la anterior palestrante había dicho era empatía, saber comprender a los otros. Pues en las próximas tendencias vamos a hablar de empatía, de intentar atraer a los consumidores y la tendencia en Europa ahora es establecimientos para sentirse como en casa. Sitios donde el consumidor llega y está tan a gusto que no se quiere ir. Le parece que eso es lo último que está ahora pasando allí. Yo creo que ustedes eso lo tienen también muy desarrollado, pero allí es eso algo donde la gente quiere ir y sentir que es parte de la ciudad y sentir que de allí está tan a gusto que no quiere ir. Algo fundamental, que creo que aquí hay un problema, como lo hay en muchos países, la atracción de los jóvenes. El mundo del pan es un mundo divertido, muy divertido. El pan, cuando tú llevas a unos meninos a hacer pan con sus manos, es una de las actividades que más pueden disfrutar en su vida. Yo lo he visto cuando vienen a la escuela de panadería y empiezan a trabajar con las masas y empiezan a hacer formas y luego las meten en el horno y luego se llevan esa pieza tan especial que ellos han hecho, se la llevan a su casa para comerla o para enseñarla a sus padres o para enseñarla a sus amigos. Pocas cosas hay más divertidas. Y además puede ser un mundo muy glamuroso. En otras ocasiones les enseñé un anuncio que habían hecho en Alemania para atraer a los jóvenes a la profesión. Era un anuncio donde el pan casi era un tema sexy. Pues realmente necesitamos, y esta es una tendencia ahora mismo en la Unión Europea, el hacer que los jóvenes y los niños sientan la profesión y el pan como algo muy atractivo. Ahora vamos a la siguiente punto de la palestrante anterior. Hablaba de flexibilidad, ajuste de estilo. Decía que si uno tiene varios hijos tiene que tratarlos a todos diferentes. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo. Es fundamental diferenciarse. Yo aquí tengo que decir que creo que es uno de los aspectos donde la panadería brasileña tiene más que hacer. Porque por lo que he visto tienen pocas variedades de pan. Prácticamente el mismo pan en todo Brasil. En Europa casi cada pueblo, cada ciudad tiene panes distintos y se hacen muchas variedades. Y además cada panadero intenta hacer una variedad propia suya, que no tenga nadie más. De estos panes, estos son panes de España, hay algunos ya con una marca reconocida por la Unión Europea, que tiene una especie de denominación de origen que se llama Identificación Geográfica Protegida, que tiene, ¿me oyen bien? Tiene una marca de calidad de la Unión Europea reconocida y que solo pueden tener ellos. Hay panes funcionales, panes ecológicos, panes de masa madre. La masa madre es algo fundamental que permite identificar el pan de cada uno. Y eso es algo en lo que yo creo que la panadería europea está avanzando mucho y que la panadería brasileña tiene que desarrollar. También la diferenciación de procesos. En Europa se intenta diferenciar muy claramente lo que es el panadero artesano del panadero industrial. Hay muchas distinciones. Esta es una, panes del alba. No sé si entienden la palabra alba. La palabra alba es al amanecer, cuando sale el sol. Pero hay muchas de estas donde se intenta diferenciar mucho lo que es el panadero artesano del panadero industrial. También los establecimientos. Hay en Francia, que es uno de los países donde más lo han desarrollado, tienen como identificador de sus establecimientos esa B del panadero, panadero, padai, padairo, en francés es boulanger. Y además dicen, es un oficio, es decir, es una profesión, es algo de lo que yo me siento orgulloso de tener. No es cualquiera, es alguien que lo ha aprendido, que ha estudiado, que se ha esforzado y que hace un servicio importantísimo para la sociedad fundamental. Esa distinción también es algo en lo que se está trabajando en Europa, cada vez pasa. La parte de profesionalización, la formación, eso es algo de lo que el acuerdo que hemos iniciado entre la Unión Internacional a BIP, digo, va a profundizar. Y una de las razones de estar yo hoy aquí. La formación es fundamental, hemos estado viendo al SENAI, creo que tienen en Brasil una infraestructura con el SENAI muy buena y que hay que aprovechar y desarrollar. Y yo ahora les quiero insistir en la necesidad de la formación en lo que son los procesos del frío, de la congelación y de la refrigeración, los dos, frío positivo y frío negativo, los dos son muy importantes y es importante que el panadero los conozca, los domine y los utilice en lo que se vea de ventaja para él y para sus clientes. Esta parte es fundamental también, la profesionalización en cuanto a dignificación del oficio. En los países europeos, sobre todo en Alemania, en Francia, en Suiza, en Suecia, en los países del norte, menos desgraciadamente en España, Portugal, Grecia, Italia, allí no se está haciendo tanto, aunque estamos intentando también aprender de los países del norte. Ser panadero es una profesión digna y respetada. Yo he visto cuando una nueva hornada, no sé si la palabra hornada, hornada es lo que sale del horno, una hornada de estudiantes de panadería sale con sus títulos, las principales autoridades de la localidad o del Estado van porque consideran que es fundamental que esas personas tengan una profesión, una profesión que va a servir para la sociedad de una manera fundamental. Las competiciones. Hombre, en España y en Brasil el fútbol es una cosa muy seria y el campeonato del mundo de fútbol es una cosa muy seria, pero en algunos países ir a un campeonato del mundo de panadería o de confitería también es muy serio y luego toda la publicidad que de eso sale en los medios de comunicación es muy importante para la sociedad. Otra de las cosas que vamos a intentar desarrollar con el convenio de colaboración entre UIBC y Avitrigo es crear una selección profesional de panaderos en Brasil, de confiteros en Brasil, que pueda, como la selección de fútbol, participar, entrenarse, tener una formación, tener un entrenamiento y que eso sirva para la parte que viene ahora. Esta es una parte fundamental. Nos han comido el terreno mucha gente. No sé si entienden la expresión comido el terreno. Comido el terreno es que nos están ganando. Dentro de la clase médica y dentro de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud hay dos corrientes. Una que yo llamaría y muchos de los profesionales de la nutrición llaman fundamentalista y otra que es, desde mi punto de vista, de sentido común. La fundamentalista que dice, el azúcar es malo, si pasa por favor a la siguiente, la sal es mala, las gorduras son malas, los organismos son malos, todo es malo, prohibido comer y beber. El pan tiene luces rojas por todos sitios porque tiene sal, tiene que los productos, nuestros productos tienen azúcar. Esa corriente fundamentalista, el gluten, ahora hay una tendencia a comer gluten cuando los científicos de sentido común dicen, oiga usted, si usted tiene una intolerancia al gluten, no lo tome, pero si no la tiene, no es sano que usted deje de tomar gluten. Bueno, pues la corriente fundamentalista quiere eliminar todo, las harinas refinadas, las harinas sin refinar, los alimentos elaborados. Me decían ayer en la reunión que tuvimos en la sede de Avitrilov que hay una parte de los científicos en Brasil que quieren decir que todos los alimentos elaborados son malos. No sé si lo que tenemos es que volver a comer, no lo sé. Hace muchos años leí un artículo muy divertido de una persona que entraba en la agencia de alimentación y de medicamentos de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, y que pedía un desayuno. Le decía, ¿qué quiere usted? Le decía, un zumo de naranja, un suco de naranja. Y entonces el camarero que le atendía le decía, le tengo que decir que la naranja viene de Israel, en Israel ha habido algunas bombas hace poco, con lo cual es muy posible que la naranja esté contaminada. Y dice, bueno, pues no me dé suco de naranja. ¿Qué otra cosa me puede dar? Le puedo ofrecer una tostada con aceite. Por favor, denme una tostada con aceite. Le tengo que decir que la tostada se ha hecho con harina de Argentina y que hace unos meses ha habido una lluvia ácida en Argentina y que es posible que tenga trazas de plomo. Y el aceite viene de España, y en España ese año hicieron mucho con fungicidas y probablemente tenga también algo de fungicidas. Pues no me dé usted la tostada con aceite. ¿Qué más me puede dar? Le puedo dar un café. Cuando le da el café, el café también tenía, y al final se fue sin desayunar. No tomó nada, no pudo comer. Que es un poco lo que quieren hacer. Bueno, pues frente a esto, aprovechando lo que decía antes la palestrante, tenemos que tener autoridad. Y la autoridad, si por favor pasa a la anterior, nos la tiene que dar la colaboración con los científicos. Con los científicos de sentido común, que los hay, y muchos, y buenos, buenísimos. Y estar a favor del pan. Y estar a favor de que el pan, que lleva 6.000 años alimentando a la humanidad sin ninguna intoxicación, siga alimentando a la humanidad. Yo creo que esto ya se lo he dicho a los que estaban otras veces, pero en España, cuando alguien estaba muy delgado, se le decía, parece que estás a pan y agua. No sé si aquí se dice también. Eso algo querrá decir. Es decir, cuando la gente hacía un ejercicio normal y comía, el pan era la base de la alimentación, la gente no estaba gorda. Yo estoy gordo, pero no estoy gordo por comer pan. Estoy gordo porque me gusta comer y como de todo. Pero no por comer pan. También como pan. Pero el pan seguramente es lo que hace que esté menos gordo de lo que todavía tendría que estar. Bueno, y ya, a partir de ahí, ya muy brevemente, los desafíos que debe tener la panadería brasileña y la confitería brasileña, desde mi punto de vista, es cómo comprender y aplicar las tecnologías del frío, positivo y negativo. Cuando hablamos, todo el mundo piensa en congelación. El frío tiene una parte fundamental, que es la refrigeración, el frío positivo, es decir, entre 4 y 10 grados, que ha tenido, por ejemplo, que los vinos hoy en día, en todo el mundo, sean maravillosos. La fermentación controlada. Eso también es parte de las tecnologías del frío. Hay que conocerla. Refriraciones más largas para dar mayor sabor a los productos y más asmadre. En productos, desarrollar panes funcionales y ampliar la percepción de los panes artesanales enfocados en el placer de la alimentación y la salud. Y el placer es otra cosa importantísima. Cuando a la gente, a las personas, en una dieta, para adelgazar, les quitan el pan, se ponen tristes. Están de mal humor. Porque el pan, entre otras cosas, es un producto, tenemos que estar convencidos que es un producto divertido. Un producto agradable. El único producto, si lo piensan, que si lo como todos los días, tres veces al día, no me canso. Piensen en cualquier otro, por mucho que les guste. Lo que sea. Quizá puede valer también para el café. Pero para ninguno más. Piensen, el que quieran. Algo que les guste mucho, mucho, piensen que lo tienen que comer todos los días, tres veces. A ver qué pasaría al cabo de una semana, o de dos semanas, o de un mes. Lo odiarían. Bueno, pues, el pan lo podemos comer siempre y nunca nos cansa. Al revés. Si no lo tenemos, lo echamos de menos. Tenemos un alimento espectacular, espectacular, pero no nos lo creemos. Tenemos que creerlo y tenemos que... Carlos, la comunicación es la última, el último punto de la palestrante, de la agenda, del líder, que les quería comentar. Tenemos que comunicarlo a la gente. Y ahora viene... Perdón, anterior, profundizar en la diferenciación. Esto es fundamental. Definiendo recetas para su implantación en Brasil con materias primas brasileñas. No vale traer panes de otros sitios. Hay que traer panes de otros sitios adaptados aquí. Y ya lo último. ¿Qué es lo que se hace? 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 Crear el equipo para formar la delegación brasileña para competiciones internacionales y reforzar la comunicación. La comunicación. Yo creo que el iPad sindipal lo hace muy bien, pero hay que hacerlo mucho más. Pero para comunicar, nos lo tenemos que creer. Si no nos lo creemos, no comunicamos. Y yo les pediría a todos ustedes que salgan de aquí pensando que todos los días se elabora el mejor alimento posible, el primer alimento de la humanidad, el alimento que lleva alimentando a los hombres desde hace más de 6.000 años. Muchas gracias. Y otra vez felicidades por el 100 aniversario de Sindipanepa. Yo solo quería decir lo siguiente, esta segunda parte de los desafíos de la planificación brasileña ya hace parte, ficamos hoy en una reunión seis horas, para que ustedes tengan una idea, comenzó a las 11, terminó a las 5 de la tarde, hasta que el agosto de quinto viajar para Belo Horizonte, entre nosotros, São Papão, Abitrigo, y Abit, que ya hace parte del convenio assinado con el organismo internacional del IBC, ¿tá? del proyecto que va a ser implantado y coordinado por José María, ¿tá? Entonces, el próximo paso, José María esteve hoy visitando las nuestras instalaciones aquí de nuestra escuela, ya no, como visita, y sin con el ojo clínico de consultor, esteve visitando las instalaciones del CEPA y de Barra Funda también, del mismo tiempo, que yo acompañé a él, irá mañana para el Espíritu Santo visitar las instalaciones de las entidades del Espíritu Santo y del Senay del Espíritu Santo y después para Minas Gerais para otro día visitando también las instalaciones del Senay y las instalaciones de las instalaciones de Minas Gerais. Él irá al Brasil, nosotros tenemos en principio un contrato experimental de seis meses, irá al Brasil a cada 60 días, ¿tá? que entonces estará como he dicho, él será, terá el gerenciamiento en que se basía en más de este convenio el intercambio, principalmente, que él trará de Europa, alguien ya acostumado a la tecnología del frío, alguien ya acostumado ya con estos países europeos, que nosotros tenemos necesidad de tener más tipos de países aquí, terá un consultor de Europa donde irá dar cursos para multiplicadores tanto en la Escuela del Senay que en la nuestra Escuela de BC, formando en principio estos cursos sólo ya para los profesores de las escuelas, ¿tá? para estos profesores, sea de la nuestra escuela aquí, sea de las escuelas del Senay a nivel Brasil, poderem hacer multiplicadores y a gente poder realmente tener una mejoría de calidad, una mejoría de calidad tanto en el nuestro pão actual y nuevos tipos de países que nos achamos que realmente hay necesidad de las panificadoras brasileñas que son consideradas en el mix total a nivel mundial como de las mejores pero que claro, a gente tiene muchos tipos de pão, claro, que tiene muchas padreras, estoy viendo algunos aquí de grandes padreras que dicen que en la mi padrera tiene 90, 100 tipos de pães ok, y en los otros ¿cuántos tenemos? Entonces, hay necesidad de tener un mayor mix de pães y este convenio es bueno que se diga que va a ser pago 50% por la Avitrigo 25% por la Avit y 25% por la Sampapón y realmente yo creo que va a ser un proyecto vencedor que va a ser que va a ser no Brasil vamos a ter durante el año algunas presentaciones inclusive aquí en nuestro sindicato tenemos el Fórum Mundial que probablemente nos teníamos en principio delineado a pedir del presidente del IMC para julio pero yo creo que nos vamos mudarlo para agosto porque nosotros tenemos el urso 15 aquí que es la Olimpíada del Conhecimiento a nivel mundial en agosto ya tenemos 15 países a nivel del exterior que se inscrever que estarán aquí y estos mismos países son aquellos que fueron parte del Fórum Mundial acompañados de otros entonces si nos fizemos en julio el Fórum Mundial no sé si se los verán en julio o si en agosto certamente los verán porque los trazem las competiciones que van a ser feitas aquí en la Olimpíada del Conhecimiento y en julio no sé si se viene entonces estamos avaliando que tal vez vamos a pasar de julio para agosto el nuestro Fórum Mundial de la Panificación donde vamos recibir creo que hay unos 20 25 países a nivel internacional y donde discutiremos en nuestra casa aquí más amplamente lo que está sucediendo en el mundo en términos de planificación ¿está bien? ¿está bien?